Dos árboles cayeron en calle Buenos Aires y aplastaron a varios autos que estaban estacionados y pasaban por el lugar. Ayer lo veíamos con Ricardo Moore, el móvil de Julián Cháver, en la edición central del 7. Según el relato de algunos testigos y comerciantes del hecho, uno de los árboles cayó sorpresivamente sobre un Citroën blanco, que es uno de los autos que veíamos recién y cómo quedó la parte de atrás, la luneta. Claro, uno de los cuatro autos perjudicados. Claro, una mujer que iba con sus chicos allí. En el interior viajaba una joven madre con sus tres hijos de 14 y 2 años, pero afortunadamente ninguno resultó herido, que esto es lo importante, Pablo. Las ramas arrastraron la enorme cantidad de cables que atraviesan la zona, la transitada calle, y derribaron un poste de luz que impactó sobre un auto negro que estaba también estacionado en el lugar. Los vecinos esta mañana nos decían, estuvimos ayer desde las 18 horas hasta las 22 con el servicio eléctrico cortado. Directamente no teníamos luz en la zona. Y esta mañana nos encontramos con que los semáforos de la intersección de Buenos Aires y San Juan tampoco funcionaban. Por lo tanto, realizaron un corte desde el municipio a las 8.30 de la mañana y allí se presentaron para reparar justamente esta zona que estamos observando. Han trabajado durante gran parte de la tarde-noche, también hoy en horas de la mañana, personal de bomberos, personal del municipio de la ciudad de Mendoza, que arribaron ayer al lugar después de las 18.30 para despejar la zona y evitar que quienes transitan habitualmente por el lugar se acercaran hasta la zona afectada. Allí los comerciantes se vieron totalmente sorprendidos, fue nuestro móvil en vivo.